¿Qué es la ciencia que está haciendo? Entrando en tema, en primer lugar la actual crisis de este sector de ciencia y técnica está claramente asociada a un nuevo modelo económico implementado, el nuevo modelo que se está tratando de implementar. Es un modelo cuyo patrón de acumulación en definitiva trae la recesión, la fuga de capitales, concretamente genera un gran depanance en el sector externo. Y pese a todo lo que los gurús neoliberales del gobierno de Cambiemos plantean, paradójicamente traen mayor déficit fiscal, que es sacrílego para un concepto neoliberal. Lo concreto es que este modelo solamente se sustenta con un fenomenal endeudamiento. Hoy por hoy, en definitiva, en el circuito de las LEVAC, algo que nos sentimos nombrar, hay más dinero que en toda la masa monetaria que circula en el país. Es decir, hay más dinero valorizando la renta financiera que todo lo que tienen todos los argentinos que están haciendo circular en el país. Y concretamente, el pago de intereses de esas LEVAC, solamente eso nos lleva mil millones de dólares por mes. El pago de los servicios de la deuda soberana, y suena bastante gracioso decir deuda soberana, la verdad que concretamente limita enormemente cualquier posibilidad de inversión o de direccionamiento en el área de educación, de ciencias y tecnología. Concretamente, es un cliché que uno ha escuchado, esta deuda la van a pagar nuestros hijos, nuestros nietos. No, eso es falso. La van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos, seguro. Pero la estamos pagando nosotros ya ahora, porque en cada presupuesto nacional, nosotros tenemos una cantidad de intereses que suma el 11,5% del presupuesto nacional. ¿Saben cuánto equivale el porcentaje de sueldos de toda la administración nacional? El 12%. Casi diría, estamos palo a palo en los intereses de la deuda con todos los salarios de la administración nacional. Este es un modelo que es antiindustrialista, es un modelo que destruye empleo, es un modelo que concretamente se centra en la valorización de la renta financiera, y que solamente tiene como objetivo privilegiar al complejo agroexportador y, por otro lado, privilegiar las actividades extractivas. Es un modelo que primeriza la economía y es un modelo que destruye empleo, que crea desocupación. Concretamente, en el área de ciencia y técnica, yo creo que hay que plantear dos tópicos que están profundamente relacionados y que no debemos pensarlos por separado. Por un lado, está claro el desfinanciamiento. Eso lo percibimos, lo notamos, estamos hablando de un desfinanciamiento brutal y feroz que afecta las condiciones de trabajo de todo el sector de ciencia y técnica. Pero, por otro lado, lo que me parece más importante y donde realmente debemos poner el foco, es en la mutación de roles y funciones que se empiezan a asignar a los organismos de ciencia y técnica, concretamente a los organismos encargados de producir conocimiento científico. El desfinanciamiento, entonces, en definitiva, de ciencia y técnica es un desfinanciamiento que surge a partir del desfinanciamiento del Estado. Y ese desfinanciamiento del Estado no es casual, no es que cayeron las exportaciones brutalmente ni que la balanza comercial se encarajinó. Concretamente, es un desbalance que da con ciertas medidas inmediatas que tienen que ver con la devaluación brutal que se hizo a principios del siglo... Sí, ojalá. A principios del año 2016. Y también con la brutal transferencia de recursos que implicó eliminar las retenciones, con la brutal transferencia de recursos que significó eliminar las retenciones a los sectores, digamos, de actividad atractiva, las mineras. En total estamos hablando de 60, 70 mil millones de retenciones al agro, que prácticamente eliminaron todas las retenciones y que bajaron el 25% de la soja. Y 3.300 millones al área de minería. Hay otros factores de financiamiento que son menos significativos pero más irritantes, ¿no? Como puede ser la baja del impuesto al champán o la importación, la baja de las tasas que tienen que pagar los autos de alta gama. Y, por supuesto, es algo que pasa realmente casi desapercibido, que en bienes personales donde realmente muy pocos tributan, pero los que tienen mucho deberían tributar mucho, bajó del 1,5 al 0,75. Esto es una transferencia directa de decir quién pone más y quién tiene menos que va a poner más. Esto, obviamente, lo que genera es un déficit que, ¿cómo puede ser equilibrado? Por un lado, recetas anteriores pueden ser equilibrados en términos de inflación. Pero lo que se está produciendo ahora no es un desbalance por régimen de inflación, sino lo que se está produciendo ahora es un endeudamiento brutal, un endeudamiento brutal que condiciona todos nuestros presupuestos de acá futuro. Concretamente, estos dos tópicos que yo decía, que tienen que ver con que, por un lado, tenemos, por un lado tenemos la, digamos, el desfinanciamiento del Estado, pero por otro lado tenemos una cantidad de, diría, una cantidad de funciones que empiezan a asignarse al CONICET, a los organismos de ciencia y técnica, que tienen que ver con cómo vamos a preparar, cómo vamos a formatear, me tienta decir formatear, porque en definitiva es eso. En realidad diría formar, pero lo cierto es que son planteos de formatear profesionales que están solamente preparados para aplicar una lógica de valorización financiera y de un rendimiento inmediato. No basta solamente para usar un desarrollo que plantee cuestiones de, digamos, de soberanía, sino lo que están planteando es profesionales totalmente vinculados a la actividad industrial, económica y de recursos, solamente vinculados a una renta inmediata, es decir, a aquellos productos de aplicación inmediata que puedan ser valorizados. A mí me parece que eso nos lleva a diferenciar lo que se llamó proyectos útiles y proyectos que por default son inútiles. Cuesta decirlo, pero realmente que en 15 meses se cambie de un proyecto donde concretamente hay un desarrollo tecnológico pensado en un concepto particular de nación y de sociedad y que ahora la asignación de recursos pura y exclusivamente está vinculado a la asignación a la rentabilidad de los proyectos. Cuesta decirlo, pero ¿ustedes saben por qué se desfinanció y se ralentiza la construcción de ASAL 3? Simplemente porque los servicios que puede brindar ASAL 2 se comercializaron en un 52%. Esa es la lógica, esa es la lógica que imprima. Por eso digo, es tan importante pensar y plantear el desfinanciamiento como pensar y plantear los nuevos roles y funciones en términos políticos y de política académica y de política científica que se van a plantear. Por eso este planteo, esta clasificación en proyectos que apuntan a proyectos útiles y proyectos que no son útiles a temas básicos en detrimento de los temas básicos. Estos proyectos útiles son en detrimento de los temas básicos. Son solamente pensar en que por default estos proyectos de ciencia y proyectos inútiles van a ser desfinanciados, claramente van a ser desfinanciados. Y esta justificación discursiva no se da solamente en el ministro de Ciencia y Tecnología, se da en el presidente del CONICET y se da en la fauna de trolls que está generando sentido y disputando sentido en los medios de comunicación. Entonces, las primeras avanzadas discursivas las tenemos por medio de referentes como ministro y presidente del CONICET que dicen cosas tales como Barañao, en ámbito financiero, perdón, en perfil, en diciembre del 16, dice, no hay ningún país que con el 30% de pobres esté aumentando el número de investigadores. Y dice después, hay miles de doctores que lo único que quieren es el empleo fijo del CONICET. Hay gente que piensa de otra forma con una visión muy ideologizada, cuya coordinada, poco coordinada con la realidad. Si incrementamos el número de investigadores es solo para que cumplan un nuevo rol. Nuevo rol que hasta ahora no había sido planteado. Hasta el 2015 no había sido planteado poner un nuevo rol. Y no para que hagan solamente lo que hacían. ¿Para qué financiar investigadores? Para aportar al conocimiento universal, la ciencia cultural no es una función de la ciencia en un país en desarrollo. Y dice algo quizás más irritante, pero más conocido. La universidad pública aumenta la iniquidad social porque va el 5% más rico que se asegura seguir perteneciendo a esa franja privilegiada. Ya que ahora tiene una ventaja competitiva que es el título universitario. ¿Por qué un tipo que está en la calle le va a pagar la carrera a otro para que siga siendo más rico? Y esto que dice Baraniao, esto que dice Baraniao, que dice entre otras cosas, uno dice privado y parece que te van a estilmar. Ahora, existe todavía ese concepto de lo que privado es malo y científico puro es bueno. Pero no hay razones para pensar que son moralmente distintos. Eso que dice Baraniao, tiene una bajada a tierra con el presidente Secarto, que dice cosas tales como, hoy en día se hace muy difícil desarrollar tecnología cuando las carreras científicas demandan la constante publicación de paper. Esto no favorece. El objetivo central de este ministerio es que el conocimiento académico se inserte en el sistema productivo. Y claro que queremos que se inserte en el sistema productivo. El tema es en qué términos queremos que se inserte en el sistema productivo. Y, dice Secarto, solamente el 3% de los investigadores reconoce como tecnólogos en un tiempo completo. Y solamente el 17% de los investigadores de Conicet hicieron alguna vez en su vida otra cosa que publicar un paper. Esto es directamente ofensivo. Pero después de las declaraciones, de esta avanzada que está planteada en términos de referentes de ciencia y técnicas, que son el ministro, justamente el ministro, y el presidente del Conicet, esto lo recogen los medios primero y construyen sentido de la siguiente manera. ¿Cómo titula después de la entrevista de Baraniao y Clarín? Y Clarín dice, el 17 de febrero, cambios en la política de las mecas del organismo. El Conicet decidió darle prioridad a los investigadores más útiles para el país. Es decir, la cosa empieza a cerrar, la cosa empieza a cerrar, y empieza a cerrar primero con una instalación de determinada temática y determinados consensos, y determinados sentidos. Y luego lo levantan los medios, y luego, biodegradable, lo levantan los trolls, y empiezan a construir mayor sentido y bastardear todos los temas. Todos los temas. Por eso es que me parece que nosotros tenemos que tener en cuenta que esta feroz avanzada sobre las ciencias humanas y sociales, estas ciencias inútiles en términos de esta nueva disposición y clasificación muy sui generis del ministro, tiene un claro destinatario, que somos los científicos sociales de ciencias, los científicos de ciencias sociales de ciencias humanas. ¿Por qué? Porque en realidad lo que jode de todo esto es que proponen producir un conocimiento crítico, y eso sabemos que le molesta mucho al filósofo de la nación, Alejandro Rochisner. Lo que dicen para mí es el caso, esto es replicado totalmente por las redes sociales, y la disputa de sentido no puede ser ya más encubierta, es concreta, es flagrante, y es feroz. Entonces, a mí me parece que lo cierto es que esta disputa no puede plantearse únicamente en plantear la modificatoria, modificar la operatoria de los sistemas de ciencia y técnica de manera aislada. En realidad, el objetivo estratégico que tenemos que tener es modificar el modelo de acumulación que le da formato a este tipo de ciencia y técnica, y que prescribe los roles y las funcionalidades que tiene, que limita su funcionamiento y que define su lógica de reproducción. Por eso, es que ahora más que nunca debemos exigir la incorporación al directorio del CONICET de los científicos electivos por sus pares para que los represente. Para que cualquier cambio de las políticas que se planteen tenga consultas y consenso con la comunidad científica, cosa que no se está haciendo a partir de la modificación de los planteamientos de Argentina Innovadora 2020. Debemos exigir también el aumento del presupuesto destinado a ciencia y tecnología y por el mantenimiento de las vacantes en los próximos llamados. Y finalmente, la incorporación inmediata de todos los postulantes del año 2016 aprobados a planta por CONICET. Gracias. 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 Gracias.